Yo quiero ser más que un amigo Más que una noche de sexo y de trago Yo quiero quedarme contigo Sin mirar atrás, sin hablar del pasado El que esté libre de pecado Que lance una piedra lo dijo Jesús Eres lo mejor que me ha pasado En mi noche sin luna, mi luna eres tú Atrévete a caminar conmigo de la mano No me importa que hiciste en el pasado Yo no busco una santa, yo busco una mujer Atrévete, no estoy buscando pasar un rato contigo Para ser tu amante mejor solo soy tu amigo Yo no te veo en una cama nada más Yo sé que sientes miedo De volver a empezar Yo sé que sientes miedo Pero no mires atrás Atrévete a caminar conmigo de la mano No me importa lo que hiciste en el pasado Yo no busco una santa, yo busco una mujer De verdad De verdad ¡Ay! Y por España Gustavo de Naguilre Y su vallenato al cielo Alfonso Ibáñez Porocaña Y como siempre Juki Carlina Mayita Y Jorge Romero Fabianistas Tal vez nunca has tenido suerte Te he visto sufrir y llorar tantas veces El amor lo tenías al frente Pero era tu amigo, tu fiel confidente Recuerdo esa noche en la disco Bailabas conmigo y nos dimos un beso A tiempo dijimos lo siento Me abrazaste fuerte y todo fue silencio ¡Ay! Atrévete a caminar conmigo de la mano No me importa lo que hiciste en el pasado Yo no busco una santa Yo busco una mujer ¡Ay! Atrévete Me estoy buscando pasar un rato contigo Pa' ser tu amante mejor Solo soy tu amigo Yo no te veo en una cama nada más Yo sé que sientes miedo De volver a empezar Yo sé que sientes miedo Pero no mires atrás Atrévete a caminar conmigo de la mano No me importa lo que hiciste en el pasado Yo no busco una santa Yo busco una mujer De verdad Y la mejor promotora es Martín Canarváez Atrévete a caminar conmigo de la mano No me importa lo que hiciste en el pasado No me importa lo que hiciste en el pasado Yo no busco una santa Yo busco una mujer Atrévete 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 Sí Ay, ay, ay En una cama Mamá Mamá Ay, 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 ay Sí, 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 sí Oh, oh, oh Atrévete 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 Gracias.